Bueno, sí, en este momento estamos aquí en Radio Fune, sí, con Fune Rafael, que están tirando su L.O.P. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¡Ey! ¡Oyero! ¡Es pa' gozar! ¡Es pa' gozar! ¡Suscríbete al canal! De Washington D.C. Y pa' todo el mundo Pero pa' todo el mundo entero, ¿viste? Pa' que te llegue el corazón Cito Cuando uno con Fortnite te digo Que lo que traigo es pensativo Te digo, te traigo, te tengo y te digo Que lo que tengo es verdadero Que te viene del corazón y es música Que cuando toco me pongo a brincar Y te pongo a brincar y te pongo a bailar Que con lo entras hoy yo lo aprecio Cuando te caigo en la cama noctical Cuando te caigo en la cama noctical Cuando te caigo en la cama noctical Cuando te entro y te digo Y te vuelvo y te explico Pero no me tengo es verdadero Brinca, salta, muévela, sincura 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 A gozar, salta, muévela Conten lo que yo traigo sensual Y te amoné a brincar y a bailar Porque lo que tengo es tan sensual Que te amoné a brincar y a bailar Brinca, salta, mueve la cintura 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 Sabrosura Brinca, salta, mueve la cintura 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 Gracias por ver el video. 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 Do... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.